Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas aquí en mi canal en esta ocasión vamos a ver una cuenta mas gestionada por Daycall aquí pueden ver en esta captura de pantalla una cuenta con mas de 7800 dolares de los cuales la inversión fue de un poco mas de 7400 a continuación les voy a explicar un poco mas como esta esta cuenta les voy a mostrar las ganancias diarias que ha tenido esta cuenta y antes de eso quiero mencionar que esta cuenta pertenece a una buena amiga de Cuernavaca México ella se llama Ivonne, si ustedes la quieren contactar ya saben les voy a dejar el link a su numero de Whatsapp y también el link a su cuenta de Instagram en la descripción de este video para que vayan y le manden mensajes si es que ustedes quieren comprar también su robot Daycall o si quieren seguirle en Instagram que se los recomiendo mucho ahora si vamos a comenzar a analizar esta cuenta con mas de 7000 dolares de verdad increíble vamos a pasarnos aquí a MetaTrader 4 y bueno como de costumbre ahí tenemos las cotizaciones vemos que el robot está trabajando en los tres pares de divisas más comunes que está manejando el Euro USD, el USD JPY y el Euro JPY ahí estamos en el Euro USD en este momento en la gráfica vamos a ver tantito que operaciones tiene abiertas aquí podemos ver que tiene aparentemente solo dos ventas vamos a ver rápidamente el USD JPY aquí pueden ver que tiene una compra, una venta y vamos a ver acá el Euro JPY que tiene aparentemente dos ventas y un poquito abajo no logro verse una compra pero bueno vamos a ver ahora las operaciones abiertas la sección de trading y bueno aquí pueden ver que en esta parte tenemos varias operaciones abiertas en este momento tenemos un flotante total de menos 11 dólares podemos ver que son solamente dos operaciones de compra y son 2, 4, 6, 7 operaciones de venta ahí pueden ver que el volumen que manejan estas operaciones es un lotaje de punto o 0.02 es una cuenta les digo arriba de 7 mil dólares y en este momento tenemos por ahí tres operaciones que están tomando ganancia positiva y las demás todavía están en negativo vamos a ver ahora la parte de historial y bueno vamos a checar el beneficio ahí pueden ver en la parte superior que tenemos tres depósitos uno por 3,500 dólares hecho el día 8 de agosto uno por 2,470 dólares hecho el día 11 de agosto y el primer depósito que ella hizo fue de 1,500 dólares el día 31 de julio prácticamente comenzó el mes trabajando con Daycall hoy estamos a 22 de agosto prácticamente 22 días trabajando aquí no les puedo decir exactamente un promedio diario porque si se dan cuenta los depósitos pues fueron en diferentes días fue el día 31 el día 11 y el día 8 así que no les podría decir cuánto se está generando diario con un balance arriba de 7 mil les voy a mostrar las ganancias diarias de estos últimos días que ya ha tenido esa cuenta arriba de 7 mil dólares sin embargo los primeros días ella me comenta que en la primera semana con esos 1,500 dólares llegó a generar 100 dólares de ganancia y de hecho vamos a ver si podemos acomodar esto aquí para que ustedes vean vamos a escoger el periodo de tiempo seleccionar periodo dijimos que fue del primero de julio al día 11 al día 8 perdón entonces vamos a seleccionar el día 7 para ver más o menos cuánto beneficio tuvo bueno ahí pueden ver el 31 vamos a mover al primero primero de agosto ok y si se pueden dar cuenta ahí ven el periodo del primero de agosto al 7 de agosto una ganancia un beneficio total de 95 dólares prácticamente 100 dólares teniendo 1500 dólares trabajando con este robot de ahí nosotros podemos checar bueno fueron nada más tres días por ejemplo del 11 del 8 al 10 de agosto por ejemplo que fue cuando ya tenía 5000 dólares bueno ahí ya aparece el depósito hecho el día el día 8 sería el día 9 dos días trabajando y bueno aquí no sé qué pasó pero tuvo un beneficio en esos dos días de 6 dólares con 70 centavos del día 8 del día 9 al día 10 vamos a ver qué pasa si ponemos el día 11 si el día 11 ya marca ese depósito así que bueno vamos a ver del día 12 del día 12 al día actual al 22 vamos a ver cuánto beneficio ha tenido esta cuenta ahí pueden ver el resto de operaciones y ven en la parte inferior que a partir del día 11 a partir del día 12 al día 22 prácticamente en 10 días esta cuenta ha ganado 251 dólares con 30 centavos eso quiere decir es un periodo prácticamente de 10 días eso quiere decir que aproximadamente por día ha estado ganando 25 dólares diarios ahora les voy a poner el periodo digamos diario el día 21 el día 21 por ejemplo ha ganado 12 dólares con 50 centavos el día 20 vamos a checar el día 20 ahí pueden ver todas las operaciones que hizo ganó 39 dólares con 24 centavos prácticamente como cerca de 800 pesos mexicanos en un solo día wow increíble el día 19 aquí pueden ver que fueron 33 dólares con 25 centavos el día 18 18 creo que ya es fin de semana vamos a checarlo aquí el día 18 es domingo 17 sábado vámonos al día 16 amigos el día 16 tuvo una ganancia de 35 dólares wow muy buenos 35 dólares el día 15 ahí lo pueden ver 18 dólares un poquito menos el día 14 18 dólares con 25 centavos un poquito menos pero pero también muy buenos el día que lo puse el día 13 el día 13 27 dólares muy buenos arriba de 500 pesos mexicanos excelentes el día 12 ganó igual 12 dólares con 44 centavos de verdad considero que esta cuenta es el mejor ejemplo de lo que yo quiero lograr en unos 3 o 4 meses comprar Daycall meterle arriba de 5 mil dólares para que esté generando por ahí de unos 25 dólares diarios imagínense 500 pesos diarios muy buenos que ustedes podrían estar retirando al día y dejando la cuenta con esos mismos 5 mil dólares para que Daycall siga trabajando obviamente si ustedes le pudieran meter más unos 7 mil 8 mil 10 mil dólares considero que estaría generando mucho más ya les he mostrado anteriormente cuánto está generando la cuenta de Osvaldo la cuenta de Santiago el chico el chico de Perú así que bueno ustedes decidan ustedes hagan sus cálculos más o menos de cuánto podrían invertir en Daycall y más o menos cuánto les estaría generando a diario si ustedes quieren tener Daycall pueden contactar a cualquiera de las 3 personas que me han prestado sus cuentas de verdad me encuentro muy agradecido con ellos por dejarme seguir de cerca pues su ganancia diaria el trabajo de su bot de verdad eso fue todo por este video amigos si tienen alguna duda contacten aquí a mi amiga Ivonne les dejo su Whatsapp en la descripción de este video también su cuenta de Instagram y si quieren contactarme a mi también les dejo mi contacto en la descripción de este video eso ha sido todo por esta ocasión espero que les haya servido mucho mucho este video y cualquier duda ya lo saben contáctenos nos vemos en un siguiente video amigos hasta luego